Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos precisamente en esta cobertura de lo que es la Confederación Nacional de Gobernadores, donde aproximadamente fueron 29 los gobernadores confirmados para asistir a esta sesión plenaria de este martes al mediodía. Y bueno, la seguridad que se estableció precisamente alrededor del World Trade Center fue discreta. Se estableció un área para prensa que es en el lado norte, donde iban a entrar todos los medios de comunicación. Ahí se les dio acceso a cada uno con acreditación. Del lado sur solamente entran lo que son cuerpos de ayudantía y por supuesto los dos autobuses de turismo que trasladaron a los gobernadores asistentes. La primera en llegar a este recinto del World Trade Center fue la exgobernadora de Zacatecas, Amalia García, y posteriormente fueron varias avanzadas de gobernadores que estuvieron estableciendo la logística dentro del World Trade Center. Ya después, más tarde, aproximadamente a las 11.45 de la mañana, después de haber desayunado en la tercera zona naval y la foto en el faro venustiano Carranza, llegaron los dos camiones, dos autobuses de turismo, bueno, con los 29 gobernadores asistentes a la Conago y también los gobernadores electos invitados a esta sesión plenaria, donde precisamente está presidida por el gobernador del estado de Veracruz, el licenciado Fidel Herrera Beltrán, quien entregará en esta sesión la presidencia de la Conago, y ya estaremos reportándole quién es la que la preside. 150 elementos de seguridad fueron los establecidos aquí para acercar lo que es el World Trade Center, dos salidas de emergencia. Cada gobernador, cuando termine la sesión plenaria, saldrá por una puerta principal de los salones Ulúa del World Trade Center, acompañado de su ayudantía, de otra forma no puede salir, a menos de que sea su cuerpo de avanzada el que, pues, permita la salida del gobernador para seguridad de todos ellos. Así que, bueno, de esta forma se desarrolló la entrada al World Trade Center de los gobernadores en asistencia a la Conago. Es mi reporte, buenas tardes.